hola buenos días el tema que voy a tratar en el día de hoy lo he titulado libérate como subtítulo le he puesto verdad atrévete a pensar por sí mismo este tema tan interesante lo voy a empezar verdad con una frase una frase verdaderamente que viene como anillo al dedo del célebre filósofo y manuel can que dice lo siguiente pensar por cuenta propia significa buscar dentro de uno el criterio supremo de la verdad veamos qué significa esto y en qué consiste pensar por sí mismo porque aunque parezca algo sencillo y cotidiano y que como función biológica realizamos diariamente sin intermitencia la actividad de pensar por sí mismo requiere un esfuerzo complementario que la mayoría de los seres humanos no están dispuestos a realizar y prefieren adherirse a una opinión generalizada que trasliega en la conciencia colectiva con tal de no desarmonizar verdad con opiniones propias un estado de opinión difundido o quizás hasta previendo que estas opiniones personales no representen un aparente conflicto o problema de lo que se ha estatuido como criterio generalizado el ser humano se auto censura para participar del acontecer diario con nuevas frescas y quizás hasta atractivas ideas perdiendo entre otras cosas la oportunidad de participar de la sociedad inyectando nuevos argumentos sobre cualquier tema y lo que es peor dejando de utilizar a plena capacidad el sagrado don de pensar por sí mismo dándole la espalda a la célebre oferta que realizar el insigne filósofo alemán y manuel can como les expresé en el inicio verdad atrévete a servirte de tu propia razón también nos dijo can los seres humanos esperan dócilmente que las personas que ellos consideran como gurús o gobernantes o los medios masivos de comunicación o los maestros o los especialistas de cualquier rama o simplemente el familiar o el amigo considerado más instruido emita su opinión sobre un particular para esa misma opinión hacer la suya sin tratar para nada de analizar que hay de verdad en la misma incluso la llamada instrucción o ilustración corre el peligro de convertirse en una maquinaria que paralice la búsqueda informativa y la magnánima forma de pensar por sí mismo porque al aceptar simplemente conocimientos de cualquier envergadura materia especialidad etcétera sin cuestionarse los preceptos que les dieron origen o su procedencia o si en verdad responde a la realidad de una época o de todas envuelven los conocimientos en una rígida nebulosa que detiene el flujo feliz del pensamiento fresco y personal la ilustración no puede significar el almacenamiento indiscriminado de conocimientos sin preguntarse a sí mismo si convertimos en propio o aceptamos el fundamento de una regla o saber de tal manera representa de suma importancia dudar no sólo de lo establecido sino de lo que consideramos ilustrado porque tal como expresar a gautama buda duda de todo encuentra tu propia luz encontrar la luz propia significa ser libre para atreverse a pensar tal como nos sugiere la idea del eminente filósofo cam el ser humano debe abandonar el estado de dependencia o minoría de edad espiritual en la que se encuentra por su propia culpa por simple cobardía o pereza debe emanciparse de esta situación y a través de utilizar la razón para guiarse a sí mismo si la tutela ejercida por su confesor su médico de cabecera o cualquier otra figura de autoridad en suma debe ejercitar la capacidad de pensar por sí mismo y no permitir que otros piensen por él hasta aquí la cita de can yo debo estas reflexiones a su consideración queridos amigos y amigas como natural les agradezco que hayan visto el vídeo que me hayan escuchado que han tenido la generosidad de acercarse a esta reflexión y como natural pues se las dejo a su consideración muchas gracias por acceder a mi artículo no olviden suscribirse a mi canal un fuerte abrazo marta peña e 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